Es una obra que cuesta 295 mil dólares y se trata de realizar la excavación para la celda donde se van a ubicar los desechos sólidos. Así lo dice Rodolfo Salazar, profesional jipijapense, contratado para estos trabajos. El objetivo de excavación para la celda, ubicar el geotextil, ubicar los filtros correspondientes para descargar los lexiviados hasta la posa de oxidación que está afuera. Se trata de una ampliación de la celda, la que será conectada a la ya existente de acuerdo al proyecto, para lo cual tiene 60 días de plazo para su construcción, pero es que ha tenido ciertos inconvenientes con el tiempo. El plazo era 60 días, pero tuvimos unos pequeños atrasos, pero que ya han sido solucionados conjuntamente con la fiscalización. Es un retraso que no afectará mayormente en el desarrollo de la obra, según indica Salazar. No, esto no, desgraciadamente toda obra cuando recién se empieza se le ve los pequeños inconvenientes que tiene y por eso se lo soluciona tanto con la fiscalización como con el fiscalizador para que quede respectivamente bien adecuada la obra y dando óptimas condiciones. Es una obra civil y a la vez ambiental, por lo que el ingeniero Rodolfo Salazar ha buscado la participación de los estudiantes de estas carreras de la Universidad Estatal del Sur de Manaví para que se nutran de conocimientos y de práctica de manera precisa. Me acerqué a hablar con el ingeniero Milton Cañarte, en el cual yo le pedí que vinieran unos pasantes aquí voluntariamente para que hagan su práctica tanto de ingeniería civil como medio ambiente. Es así que recibimos la aceptación y nos mandó siete estudiantes de ingeniería civil que ya están por salir, que están cogiendo la obra desde cero, están viendo el proceso constructivo, los problemas que ha habido, los que no ha habido, los puntos de referencia. De igual manera está una chica que es de medio ambiente y que también ya está cursando casi los últimos años, ella está haciendo todo el impacto ambiental, está viendo, no solamente mi obra, sino que está viendo también lo que está al lado, que es donde se tiran los desechos. Para Salazar es un aporte importante y que lo viene realizando y poniendo en vigencia en las obras que construye. Yo he tenido muchos pasantes en todas las obras que he tenido, pero en esta vez los pasantes que tengo ahorita se les ve el interés, se les ve el entusiasmo, se ven las ganas de aprender, tanto de la ambientalista como de los que están en ingeniería civil, que ellos hacen preguntas, que eso es muy bueno, ellos están aquí en contacto, están viendo niveles, eso es muy bueno. Ellos están, realmente la universidad ha mandado muchachos que sí realmente quieren aprender. Además, se ha buscado priorizar que los estudiantes sean oriundos de Jipi Japa. Referentemente le pedí al señor Héctor, lo veo con el interés, lo veo con el entusiasmo, ellos salen motivados, ellos salen motivados a la rama de ingeniería civil y me parece que ellos están haciendo un buen trabajo. Salazar enfatizó que los trabajadores que él contrata son de este cantón Jipi Japa. Todo el personal técnico y obrero son de Jipi Japa.